Te tengo una muy buena noticia. ¿Sí? ¿Cuál? Ya conseguí la cita con el médico. ¿Qué médico? El doctor Sparragoso, mi vida, el que nos va a decir por qué todavía no hemos podido tener hijos. Ah, sí. No había olvidado. ¿Qué te pasa? ¿Ocurre algo? Yo no tengo muy buenas noticias. Me despidieron de la oficina. Bueno, eso se veía venir, ¿no? Sí, pero no es muy agradable escuchar. Señor Morales, hemos prescindido de sus servicios. Yo sé que eso es muy duro, mi amor. Pero mira, no te preocupes, porque tú eres muy buen profesional y yo sé que dentro de poco vas a conseguir un buen trabajo. Además, mañana podemos tener una muy buena noticia. Tendremos a nuestro hijo. ¿Eso no te hace que... María Clara, hasta que yo no encuentre un nuevo trabajo, ¿no? Estaré en condiciones de tener hijos. No, no te preocupes. Mira, lo más importante es saber que los podremos tener. Del dinero nos encargamos después. Mira, además, nosotros tenemos nuestros ahorros. María Clara, nunca podremos tener hijos. Ay, mi vida, no seas tan pesimista. No soy pesimista. Yo no puedo tener hijos. ¿Qué? Yo no puedo tener hijos, María Clara, porque... Porque yo soy estéril. ¿Por qué más, chamo? ¿Qué ando? Aquí vale, con esta gallina. ¿Dónde hay que hacer? Miren, porque no vamos para allá al frente. Hay un queso que está para chuparse los dedos. Vente, vamos a ir. No, ¿qué va, chamo? Mira, no me gusta eso. Yo no me meto en lío, chamo. Quédate, vale. Ahorita vendemos esta gallina y nos vamos a la maquinita. Me invito. Vente, vamos. Está bien. Ustedes no van para ninguna parte. Este es el ladroncito, este es el mismo ladroncito. Tú fuiste el que me robó. Yo no he robado nada, señor. El ladrón es él. Ahora te va a hacer gringo. Yo lo vi, señor. Yo lo vi pasar por sus tiendas. Tú eres un embustero, muchachito. Tú fuiste el que me robó y esa gallina es de mi tienda. Esta gallina es suya. Tómela. Déjelo, déjelo. Yo sé dónde encontrarlo. Y este también es otro más que se la pasa por aquí molestando a la gente. Yo soy ningún ladrón. Yo nada más miro. ¿Seguro que nada más miras, muchachito? Anda, muchacho, vete para tu casa. Y no quiero volverte a ver por aquí. ¿Entendido? Pero ¿cómo lo vas a soltar, chico? ¿Ah? ¿Por qué lo vas a soltar? Por eso es que este país está como está, vale. Tú debes retenerlo, vale. Y vale sinceramente contigo, vale. Chao. Yo nunca te lo dije porque temía perderte, María Clara. Daniel, tú sabes muy bien cuánto te quiero. Tú sabes que por nada del mundo te perdería. No podremos tener hijos. Es terrible, ¿verdad? No puedes conformarte. Es que nunca pensé en esa posibilidad. Un hijo es algo tan grande. Sí. Pero tendremos que olvidarnos de eso. ¿Y cómo fue? Bueno, fue a causa de las heridas que me hicieron mis enemigos. Si hubiera tenido atención médica... tal vez tendríamos otros hijos hoy en día, pero... ¿No fue así? No importa. Viviremos entonces sin ellos. Mira, mi vida, pero... ¿Sabes? A mí me gustaría que tú me acompañaras al médico. Quizás existe alguna esperanza. Tú sabes muy bien que la ciencia ha avanzado mucho y... María Clara, mi amor. Yo no quiero que te hagas ilusiones. Porque no las hay. Yo nunca podré darte un hijo. Nunca. Ay, esa niña me tiene harta, tía. ¿Qué dices? Que Mariana es una caprichosa. Me tiene todo el día trabajando. Y ahora, para colmo, se le antojo que quiera tomarse un jugo de naranja. Pero hay que ver que tú sí eres floja, Viviana. Es lógico que la niña sienta sed. Además, déjate de esas cosas. Tú eres su niñera. Y para eso te pagan. Ay, pero como te encanta defender a los patrones, ¿no? No, no, no. Nada de eso. Estoy diciendo lo justo. Ah, chica. Ay, se me olvidaba, tía. Tengo que participarte que esta noche voy a salir. Nada de eso. ¡Refistolera! Tú ya tuviste tu día libre. Sí. Pero resulta que cuando la mocosa esa se acuesta a dormir, mi trabajo termina. Y yo no tengo nada que hacer encerrada en esta casa, tía. Bueno, pues te digo eso. No vas a salir. En cuanto termines tu trabajo, te irás a tu habitación, ¿oíste? Pero bueno, ¿quién te has creído tú, chica? ¿Ah? ¿Que tú eres la dueña de esta casa? Mira, tía. Sintiéndolo muchísimo. Pero voy a salir esta noche, quieras o no. Ay, Dios mío. Esta niña anda en malos pasos. ¿Qué estará pasando, Viviana? Algo raro. Está en algo raro. No voy a ponerme así, Daniel, pero... Pero es que no pude aguantar la tristeza. No sabes cuánto tenía este momento. ¿Por qué? Nosotros nos queremos y... Pero... Podría perderte, María Clara. Por eso me oculté todos estos años. Yo no quiero que me dejes, María Clara. No quiero perderte. Vida. Todo lo que me has dicho me duele. Decirte lo contrario sería mentirte. Pero hay algo más grande que este dolor. Y ese es el amor que siento por ti. Y bastará. Bastará con ese amor. Podrás ser feliz conmigo a pesar de todo. Hemos sido felices durante muchos años, ¿no es cierto? Sí. Hemos sido muy felices. Pero tú guardabas las esperanzas de un hijo. Y esa esperanza ha muerto. Y yo soy el culpable. Viviremos sin hijos como... Como lo hacen muchos otros matrimonios. Mira, mi vida. Yo siento que esto es una prueba de amor. Y yo creo que nosotros vamos a ser capaces de vivirla. Gracias. 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 Gracias.